La Policía Nacional Civil dio a conocer sobre las detenciones realizadas en distintos puntos del Departamento de la Unión en las últimas 24 horas. Se regresaron las detenciones siguientes. A las 14 y 35 horas se realizó la prevención de la señora María Marisol Ruiz García, de 28 años de edad, por el delito de amenazas en perjuicio de la señora Elsa Marina de Pacheco. Esto se dio en la jurisdicción de San Alejo. Asimismo, se tiene la detención en propagancia del señor José Aníbal Sorto Rodríguez, de 32 años, por el delito de extorsión en perjuicio de víctima con clave. Después de haber participado en el delito de extorsión, se informó a la unidad policial cercana, se le dio la búsqueda y se pudo localizar a esta persona en barrio El Centro de la ciudad de Namorós. Los detenidos son acusados por los delitos de amenaza, extorsión, expresiones de violencia en contra de las mujeres, privación de libertad y violación agravada. También tenemos la detención en propagancia del señor Fidel Ángel Pérez Mendoza, de 55 años de edad, originario del municipio de San Alejo, de Yuhuaquín, por el delito de amenaza y expresiones de violencia contra las mujeres. Entonces, esto se dio a eso de las 10 y 45 horas, la detención de este señor, quien reside en Cacerío La Presa, Cantón Las Marías, Yuhuaquín. Así mismo, tenemos la aprehensión por orden judicial del señor Francisco Javier Ventura Castro, de 37 años de edad, por el delito de privación de libertad, violación agravada y otras agresiones sexuales en perjuicio de víctima con clave. Esta aprehensión se realizó el día de ayer a eso de las 14 horas en el interior del juzgado paz de la ciudad de Anamoros. Estas son las aprehensiones que se realizaron el día de ayer en el departamento de la Unión. Las personas detenidas eran puestas a la orden de los tribunales correspondientes en el departamento de la Unión. Con edición de Giovanni Velásquez, informó para Canal 15, Moisés Paneago. Gracias.